Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a dar siete recomendaciones, siete tips para el llenado de la solicitud de ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Está por salir la convocatoria en unos días más, previo a que se publique en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento. Pero hay varias personas que en diferentes foros han hecho algunas preguntas. Integrando las diferentes preguntas que he visto que se hacen, les comparto algunas recomendaciones que pueden serles de utilidad. Entonces, lo primero que tendría que plantear es que para poder participar en el Sistema Nacional de Investigadores hay una convocatoria anual, que en otros años regularmente eran en el primer trimestre y a partir del año pasado, 2021 y este año 2022, pues estamos ya en el séptimo mes y estamos esperando que salga la convocatoria. ¿Qué es importante? Que tengas un registro de tu currículum dentro del mismo sistema del Conacyt y que llenes toda la información. Ahí hay un montón de dudas al respecto de cómo se llena, cuáles son los elementos, que a veces aparecen o no aparecen algunos elementos a algunas personas. Y yo diría, llena la información que tú tengas y luego asesórate cómo es que puedes ir llenando cada uno de los apartados específicos. Porque cada una de las diferentes áreas tienen como criterios específicos dentro de su evaluación que pueden servir para que tú escribas de una manera que sea claro para el evaluador que va a poner a prueba tu solicitud. Otra de las cosas que considero importante en esto es que comúnmente cuando uno entra en el currículum en el CBU que le llamamos o el currículum vitae único que llama Conacyt, pues aparecen diferentes elementos como podemos ver en esta diapositiva. Entonces aparecen los artículos que has publicado, las evaluaciones Conacyt en las que has participado, evaluaciones no Conacyt, distinciones, etcétera. Pero en la parte final viene este elemento que se llama configurar y muchas personas han tenido problemas porque hay cosas que no les aparecen como por ejemplo las evaluaciones o redes de investigación. Si ustedes quieren que aparezca algo en particular, tienen que ir a esta área de configuración. Como ejemplo del llenado del CBU en evaluaciones Conacyt, pues todas las evaluaciones que te pide el Conacyt, como puede ser para las diferentes convocatorias de programas nacionales, de evaluación del sistema nacional de investigadores, etcétera. Y aquí evaluaciones no Conacyt son todas las que no sean del Conacyt. Aquí pueden ingresar las evaluaciones que hayas hecho para cualquier otra institución. Muchas veces se incluye dentro de esta misma área evaluaciones hechas en revistas que te piden a solicitud, etcétera. Y continúo. Una vez que tú le das en este elemento que se llama configurar, comúnmente aparece este menú donde vienen todas las opciones y hay veces que hay que darle clic. Aquí podemos ver que en mi caso la única casilla que no está puesta es la de lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque no conozco o no he aprendido ninguna lengua indígena. Pero si es tu caso que conozcas o hayas desarrollado una lengua indígena, pues sería importante que lo pongas en tu CBU. Y aquí vemos que redes temáticas Conacyt, si no estás, pues no la pones. Y así cada uno va eligiendo que si tiene tesis, si tiene cursos, si tiene elementos de divulgación, de publicación de artículos, lo que a ti más te interese resaltar en tu propio currículum. Si hay algo que no tienes y que nunca vas a llenar, pues ¿para qué lo quieres en tu propio currículum? Entonces, el primer tip es llena la solicitud completa, llena tu CBU completa. La siguiente recomendación es, no inventes, no pongas nada que no hayas publicado todavía. A veces tenemos la costumbre de decir, bueno, ya envié el artículo y voy a poner esos datos de esa revista. Pues eso no se toma en cuenta. Inclusive, si posteriormente a tu evaluación y saliera negativa tu evaluación y tú lo tomas como importante para la reconsideración, eso no se va a tomar en cuenta porque el punto de corte es justamente cuando empieza la evaluación. Es distinto a decir que tú ya tienes un artículo aceptado y que la editorial te mandó una carta o un correo donde dice, ya está aceptado. Algunas editoriales, algunas revistas te dicen en qué fecha va a salir o en qué revista va a salir. Entonces, eso sí cuenta. Y no cuentas si no cuentas con esta carta. Aunque sonó muy repetitivo. Luego, cosas que a veces suceden y la gente pregunta. Estoy por hacer mi examen de grado y quiero participar. Si no has hecho el examen de grado, pues no inventes. O sea, van a decir, todavía tienes maestría y entonces no cuentas con los requisitos para casi todas las áreas. O sea, si tú tienes doctorado, puedes participar. Si no tienes, no puedes participar. Si tú ya hiciste tu examen de grado, puedes participar. Tienes que demostrarlo con una copia de esa acta de grado que comúnmente dan unos días después de haberlo presentado. Igual, no inventar poniendo un producto que se considera de una calidad en un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, poner un proceedings o una memoria de congreso como un artículo. A menos que en tu área se acostumbre a ser y tenga gran valor. Hay áreas donde una memoria de congreso tiene 40 páginas y es considerado como un capítulo. Entonces, se puede poner en el capítulo o puede ser considerado como un artículo. Y también lo puedes colocar como un artículo. Número 3. Recomendación número 3. Escribe las referencias completas. Esto es muy importante porque cuando te piden el artículo, hay un apartado donde incluyes los datos de las citas, por ejemplo. Y sin embargo, hay un solo espacio en el CBU para ponerlo. ¿Qué puedes hacer? Crea un lugar, un drive, donde pones todas las citas de ese artículo y donde el evaluador puede consultar cuáles son las citas asociadas dentro de tu artículo o que ha sido producto de tu artículo. Cuanto más información le des al revisor, es mejor. Hay veces que por ignorancia, por hacerlo por primera vez, no ponemos todos los datos. Y sin embargo, ustedes pónganse en el lugar del revisor. Llega el revisor y dice, no hay información suficiente. No está el link de información del artículo. No está el artículo. A veces pasa que el sistema falla. A veces pasa que el internet está muy mal y no se pueden descargar los artículos. Entonces, es muy importante que pongamos los vínculos electrónicos para que se pueda comprobar. En la medida que cuanto más fácil se lo pongas al revisor, pues más probabilidad tienes que se tome en cuenta ese producto. A veces es una cuestión simplemente de ordenar la información. Hablando de referencias, pues desde la convocatoria de hace unos años, de un par de años, el año pasado, se tomó como permitido referencias en el Google académico o en Scopus o en cualquier otra. Pero, ¿por qué hablo del Google académico? Porque comúnmente ahí hay mucho más citas que en cualquier otro lugar de referencia de citas. 4. Incluye la información completa en un solo archivo. Entonces, cuando colocas la evidencia, aún no sale la convocatoria, pero cuando te solicitan la evidencia, tú tienes que subir en un PDF en el cual toda la información esté completa y decorrida. Por ejemplo, si es un artículo, pues puedes poner la editorial donde se puede ver el factor de impacto de esa revista, aunque lo puedes colocar. El buscador del Conacyt que busca las referencias de la revista comúnmente no funciona. Entonces, cuanto más información le das al revisor, pues mucho mejor. Entonces, le pones la primera hoja de la revista y su factor de impacto. Y luego el artículo completo. O luego pones gente que has titulado. Pues, ¿qué se toma como consideración? El acta es del alumno. Y comúnmente uno puede poner una carta en donde se incluye que tú fuiste el rol de tu participación, si fuiste director o codirector, que es lo que comúnmente se toma en cuenta. El nombre de la tesis, el nombre del alumno y que lo firma la autoridad competente. Eso es lo más importante. O sea, y puedes poner otros elementos, como si te lo permite tu alumno, pues la carátula de la tesis, pero esto es secundario o complementario. O el acta de grado, para que se vean que ya sucedió. ¿Qué toma en cuenta el CONACYT? El documento que te da la institución. ¿Por qué? Porque todos los demás documentos son propiedad del alumno y no propiedad del profesor. Entonces uno puede caer ahí en un riesgo de información que no es propia, ¿no? Entonces también es importante, se ha tomado en cuenta en los últimos años, que participes dentro de un comité tutorial. Entonces necesitas una carta del coordinador de ese programa que tú eres director de tales y tales o director o miembro del comité tutorial de tales y tales trabajos o de tales y tales estudiantes. Entonces, cuanto más información, mucho mejor para la evaluación. Cinco. Incidencia en la atención de problemas nacionales y elementos de acceso universal al conocimiento. Son dos elementos nuevos. Están también en el reglamento que estamos esperando. El reglamento ya está preparado. Solamente falta la publicación. Siempre tiene algunos pequeños ajustes, pero va a tener estos dos elementos. Incidencia en cualquier área de los programas nacionales estratégicos que definió el gobierno. ¿Cuáles son estos programas? Eso me han preguntado o preguntan mucho en los foros. Son salud, agua, educación, cultura, vivienda, soberanía alimentaria, agentes tóxicos, seguridad humana, sistemas socioecológicos, energía y cambio climático. Y luego acceso universal al conocimiento. Pero son comúnmente de divulgación, generación de contenidos gráficos, videos, conversatorios, académicos, mesas redondas, congresos. Entonces, todo lo que produzca una divulgación es de acceso universal. ¿Qué significa ser acceso universal? Que el conocimiento que tú estás desarrollando puede ser útil para la población especializada o no. E incidencia es que el gobierno ha definido que hay una serie de problemas nacionales y hay una estrategia para combatir estos problemas. Estas son estas estrategias que están planteando. Ahí se puede saber si es relevante o si estás atendiendo un problema nacional. Luego, productos más importantes. En las últimas convocatorias se pone también un elemento donde tú vas a describir cuáles son los cinco productos más importantes. Mi recomendación es que incluya los artículos con un mayor factor de impacto. Incluye al menos un elemento universal del conocimiento donde tú hayas tenido un impacto social. Y también donde tú destaque la pertenencia a la formación humana. Alumnos, tutorías, comités. Pero también puede ser el trabajo que hayas realizado dentro de la participación de la renovación de programas de estudios, la creación de nuevos programas de estudios, de licenciatura, de posgrado, etc. Y cuarto, menciona en si es tu caso, el que tu participación con empresas, el desarrollo de patentes o creaciones, derechos de autor. Entonces, dentro de los productos más importantes siempre es, puedes sintetizarlo. Tengo tantos artículos con tantos factores de impacto y además tantos elementos universales del conocimiento para que puedas englobar tu obra global. Y eso puede ser como una introducción y destacas los, depende de cómo venga la convocatoria, los cinco, los siete elementos más importantes. Y bueno, ya para finalizar, hay un elemento dentro de la convocatoria para ingresar al ESNI que es consideraciones. ¿Qué es consideraciones? Pues lo que para ti es más importante. Resalta para, cuando tú llenas esta área, pues lo que tú quieres que el evaluador vea de tu propio trabajo. A veces el tener un sistema automatizado no permite que uno exprese la importancia o la relevancia de algo que uno hizo. Pues es justamente ahí donde tú puedes ponerlo. Es la aportación de un artículo. A veces hiciste un programa educativo y eso es lo más importante. El impacto que tuvo social o el impacto que tuvo con tus alumnos. Y esto tiene que ser siempre dentro de una valoración objetiva y positiva de ti misma o de ti mismo. Y bueno, y escribe todo lo que el formato no haya permitido, pero que es importante, como por ejemplo participar en tu institución, obra de impacto social, actividades que comúnmente no están tomadas en cuenta dentro del CBU, pero que a veces nos ocupan mucho tiempo y que sin duda consideramos importante como pueden ser actividades de ecología. Como el no haber logrado tener la patente, pero ya haber mandado la solicitud, etcétera, etcétera. Tener pruebas psicológicas, por ejemplo, ¿dónde lo metemos? Pues es parte de una invención, tienes el registro de la propiedad o no, el registro de autor, pues esas son las consideraciones que tienes que escribir en este aportado. Agradezco como siempre tu participación por participar en el canal y escucharme. Muchas gracias.